Bueno, importante semana en la que entramos esta próxima porque ya sabéis que sale a la venta ese nuevo modelo de Playstation 4 la llamada Playstation 4 Pro que va a ofrecer diferentes mejoras que a continuación vamos a detallar para que muchos lo tengáis claro porque es cierto que muchísima gente está preguntando pero en que voy a notar yo las mejoras si me pillo una Playstation 4 Pro y vendo mi actual Playstation 4, bueno pues atentos porque en este caso recientemente Sony recopilaba los títulos que se adaptarían al nuevo modelo evolucionado de Playstation 4 con una lista bastante extensa de juegos que ya tendrían esos cambios beneficios que ofrecerá la nueva tecnología que abarcará desde una mayor resolución hasta los 4K la incorporación de gráficos adicionales que apoderará el renderizado o el incremento de frames para dotar de mayor fluidez a la reproducción de imágenes es obvio que títulos ya disponibles en el mercado decidan adaptarse al nuevo modelo para potenciar sus, bueno, sus alardes técnicos, no sus ventajas otros juegos que están por llegar incluirán las mejoras desde el principio aunque podrán amoldarse tanto a las versiones previas de la consola como al nuevo formato y atentos porque aquí tenemos las consideraciones previas, las mejoras palpables y reales que vais a notar en los juegos que corran en vuestra Playstation 4 Pro en caso de que la adquiráis las ventajas adheridas a la resolución 4K solamente las van a encontrar obviamente los usuarios que utilicen pantallas de televisión con 4K de resolución las versiones de 1080p podrán imitar a resoluciones superiores con un escalado, lo que no representa una pulidez nativa, también hay que decirlo, ¿no? pero ojo porque no significa que porque no tener un televisor 4K no vayamos a notar mejoras en otros aspectos en Playstation 4 Pro porque esto es algo que he escuchado a muchísima gente que le dices, oye, ¿vas a adquirir Playstation 4 Pro? y dicen, no, ¿para qué la voy a adquirir si no tengo televisor o monitor en 4K? esa respuesta realmente no es correcta del todo porque ofrece otras ventajas el llamado anti-aliasing hace referencia a la exclusión del aliasing donde existen diferentes niveles de eliminación el aliasing alude a la indistinción de señales diferentes mostradas digitalmente por así decirlo, vamos a ver una imagen más limpia en los juegos de Playstation 4 Pro a resolución 1080p efectivamente, este efecto se potencia en Playstation 4 Pro es como cuando en un ordenador activamos más opciones gráficas, ¿vale? por así decirlo y vemos mejor los juegos, pues esa opción gráfica, el anti-aliasing, la vamos a tener potenciada en Playstation 4 Pro generalmente se aprecia un incremento en la reproducción de imágenes por segundo lo que es una comodidad en títulos bélicos o donde mayor dinamismo se requiera estamos hablando de juegos de acción que a lo mejor actualmente no llegan a una tasa de frames estable de 60 imágenes por segundo y en el caso de Playstation 4 Pro sí lo vamos a conseguir continuamente para que os hagáis una idea y para que ya se entienda de una vez por todas las ventajas que tiene una Playstation 4 Pro es como si estuviésemos jugando a juegos de PC, ¿vale? imaginaos en nuestra actual Playstation 4 y no pudiésemos activar todas las opciones gráficas y los juegos no corriesen con la fluidez que nos gustaría en este caso y con una Playstation 4 Pro, pues se potenciaría todo eso, correría mejor el juego podríamos activar más opciones gráficas según, obviamente, como lo prepare cada compañía su juego, ¿no? y las mejoras que quieran dotarle para aprovechar el hardware de Playstation 4 Pro en definitiva es como si tuviésemos un PC mejor, si jugásemos a juegos de PC, ¿vale? así que chicos y chicas, ahí lo tenéis ahora, la decisión es vuestra, realmente la próxima semana llega a las tiendas Playstation 4 Pro hay gente que no quiere la consola de momento y hay quien, yo por ejemplo, os doy mi opinión y yo lo que voy a hacer seguramente, si sale un plan renove y es asequible seguramente sustituya mi actual Playstation 4 por esa Playstation 4 Pro me dará pena, me dará pena porque no me gusta vender la primera versión de una consola me ha pasado siempre, me pasó con Playstation 3 me ha pasado con más consolas, con Xbox 360 también y al final, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? me gustaría quedarme la primera versión así que no sé qué haré, no sé qué haré pero sí que tengo en mente una Playstation 4 Pro porque ahora mismo quizás no pero el próximo año yo creo que se va a empezar Sony a centrar mucho en Playstation 4 Pro a la hora de desarrollar juegos creo que van a pensar más de lo debido en esa consola y las Playstation 4 actuales creo que van a empezar a sufrir y os aseguro que van a petar muchas Playstation 4 ya lo veréis, ya lo veréis ya lo veréis